El pibe de Sin Retorno, con lo que le pasa se te demuestra que en un segundo te cambia la vida. Este le cambia la vida, viene con su auto, protagoniza un accidente que no describiremos, y a partir de ahí se vuelve loco. Y lo vuelven loco, ¿no? Sí, ese es un poco el asunto de la peli, que en realidad ese es el detonante, ¿no? El hecho de que una persona mata a otra en un accidente de tráfico se termina acusando a uno que no es culpable porque se necesita un culpable, más allá de que se necesite o no una verdad, lo que más se necesita es un culpable para que todos se queden tranquilos, para que los medios se queden tranquilos, para que las justicias se queden tranquilos, para que el padre del chico se quede tranquilo. Hay mucha presión en ese sentido. Pero lo más importante yo creo de la peli es que esto se usa casi como una metáfora de otras cosas. No es que sea una película que es una denuncia sobre el tema del tráfico, los accidentes de tráfico, la gente. No es solamente eso, sino que la película es fundamentalmente una metáfora sobre las responsabilidades individuales.